Estamos en Paiján, en frente al Mercado del Tambo, con la señora Antonia Oliveira Cubas, quien es comerciante de leña, como podemos observar. Señora Antonia, muy buenos días, bienvenido a Canal 33 y Radio Bantay. Sí, claro. Cuéntenos, ¿qué sucedió con las lluvias, con las inundaciones que se dieron en Paiján? Yo te estoy contando que dentro del lago a mi casa, ¿cuánto? Dentro del lago a su casa. Sí, a mi casa, dentro del lago. ¿Dónde está ubicada su casa? Acá arriba en el Vía Salvador, los jazmines. Los jazmines. Sí. ¿Entró luego a su casa y qué hicieron ustedes? Sacamos con motobomba, pues, hermano. ¿Pero recurrieron ayuda? Sí, ayuda, que el ñalola, todos por ahí los vecinos, que en el sitio, en el barrio nos han ayudado a sacar el agua. ¿Pero también recurrieron a la municipalidad de Paiján? Sí, lo he sido, pero no nos han hecho la ayuda, nada. ¿Cuántas veces fueron a su licitación? Dos veces he sido mi hijo, he sido al volquete también a decirlo, nos engañó. Dos veces he ido al volquete a rogarlo y me dijo que se vaya al consejo y tampoco no lo dieron. ¿Y a usted tres veces fue su hijo a pedir ayuda humanitaria a la municipalidad de Paiján? Mañana, mañana, ha dicho, pero no ha llegado. Ya. Ante esa situación, ¿a dónde recurrió usted? ¿Ah? ¿A dónde recurrió usted? Hay nomás como mi casita, es de dos pisitos, ahí al altito. ¿Al altito? Sí, al altito. Ya, pero su casa es de adobe. De adobe, hermano. Todita la vuelta le hemos puesto chaquetas de arena para que no de entre el agua más. ¿Se inundó el agua entonces? Inundó el agua. No hay agua. Ya. ¿Y qué hizo luego que la municipalidad no le dio ayuda? ¿A dónde fue? Ahí fue. Fui a ver a Ronda Lola. Ya. Y si nadie nos ha auxiliado, hermano. Nadie. Ya. Estamos con la señora, le llama de cariño Lola. ¿Su nombre? Mi nombre es Lorenza Huaman Campo. Yo vivo ahí en el sector San Salvador. Acá la abuelita fue a verme para que le apoyen con, que le apoyen con este, afirmado, ¿no? Cierra, afirmado, para que pueda, este, rellenar su casa porque estaba todo inundado. Habían, por ahí habían alquilado un motorcito para botar el agua hacia afuera, pero se había quedado todo un lodal. Entonces, este, yo por ahí viendo las amistades, ¿no? Para que nos apoyen porque la señora es mayor de edad también. Fuimos a ver a las amistades y gracias a Dios hubo un señor que nos apoyó con dos, este, volquetadas de afirmado. En la cual la abuelita ya está muy contenta, ¿no? Sí, sí. Entonces está contenta con el apoyo que nos ha dado. Sí, sí. Y gracias a Dios ya la señora ahora ya está un poco más mejor, ya puede caminar, entrar y salir bien sin temor a caerse o a resbalarse. Le agradezco al señor que nos ha apoyado y con su voz ocupada de afirmado. ¿Y la municipalidad de Paiján no les apoyó? La municipalidad no se ha hecho presente y no, porque la señora mandó a su hijo por dos, tres veces a verlo, pero nunca se hicieron presente. Lo que sí, gracias a personas ajenas a la municipalidad, así es la que nos han apoyado. Yo les agradezco bastante por ese hermoso gesto para la señora que es mayor de edad, porque ella y su esposo son mayores de edad. Muchas gracias.